Hola y bienvenidos a otro vídeo de mate fácil, en este vídeo vamos a empezar a ver sucesiones una sucesión es una lista de números enteros que lleva alguna cierta secuencia y en este vamos a empezar a ver las sucesiones que son las más sencillas, empecemos con un ejemplo la sucesión que empieza con 1 y luego sigue 3 y luego sigue 5 y luego sigue 7 y a partir de ahí nosotros ya deberíamos ser capaces de encontrar alguna regla que guíe a esta sucesión, si nos fijamos es como si estuviéramos a partir del 1 sumando 2, si a uno le sumo 2, 1 más 2 me queda 3 y luego otra vez sumo 2 y obtengo 5, vuelvo a sumar 2 y obtengo el 7, si quiero saber qué término sigue entonces voy a sumar otra vez 2 y obtengo el 9, vuelvo a sumar 2 y obtengo 11, sumo 2 y obtengo 13 y puedo seguir así infinitamente, una sucesión de este tipo en la que siempre se está sumando un mismo número se le llama progresión aritmética, al número que estamos sumándole a cada término se le llama diferencia lo representamos con la letra D y en este caso decimos que la diferencia D es igual a 2 porque le estamos sumando 2 a cada término para obtener el siguiente, vamos a ver otro ejemplo empezamos con el número 3 obtenemos 7, 11, 15 y a partir de aquí debemos ser capaces de encontrar alguna regla que sigue a esta sucesión, ahora podemos ver que si a 3 le sumo 4 obtengo el 7, si a 7 le sumo 4 obtengo 11, si a 11 le sumo 4 obtengo 15 y entonces para saber cuál número sigue voy a tener que sumar 4 para obtener el número 19 y luego sumar 4 para obtener el número 23, entonces en este caso nuestra diferencia va a ser D igual a 4 porque es el número que le estamos sumando a cada término, volvamos a la sucesión inicial que fue la más fácil que vimos y vamos a enumerar cada uno de los elementos el número 1 es el primer término de la sucesión el 3 es el segundo término el 7 el tercero y así nos estamos enumerando la forma en la que nosotros vamos a representar cada término de la sucesión es de esta forma al primer término le vamos a llamar a 1 al tercero al segundo perdón le vamos a llamar a 2 al tercero a 3 al cuarto a 4 y así te vamos a llamarlo con la letra a y un subíndice que va a indicar la posición que ocupa el número de esta forma el a 1 es igual a 1 el a 4 es igual a 9 porque se está en la cuarta posición el a 7 aunque no aparezca aquí nosotros sabemos que el que sigue es si le sumamos 2 al 13 obtenemos 15 así que el a 7 es igual a 15 pero qué tal si nosotros queremos saber cuál es el a 25 tendríamos que seguir esta lista de números hasta el 25 tendríamos que hacer a 7 a 8 a 9 etcétera hasta llegar al 25 tenemos que escribiendo es 25 números lo podríamos hacer aún es un número pequeño pero si por ejemplo queremos saber cuál es el número del término a mil el que está en la posición mil escribir mil números en una lista como que ya es algo más tedioso y no es necesario hacer tanto para saber cuál es el término que ocupa esa posición lo que vamos a hacer es utilizar esta fórmula de aquí en esta fórmula la n significa el la posición del término que estamos buscando en nuestro caso n es igual a 25 porque queremos saber el término que está en la posición 25 el a 1 es el primer término el que está en la posición 1 que en este caso vale 1 y la de volvemos a recordar que la de es la diferencia de la sucesión es decir la cantidad que estamos sumándole a cada número para obtener el siguiente en este caso de va a ser igual a 2 sustituimos entonces estos datos en esta fórmula y obtenemos lo siguiente en lugar de a 1 escribimos un 1 porque a 1 vale 1 en lugar de la n ponemos 25 25 menos 1 y en lugar de la de ponemos el 2 y vamos a hacer las operaciones recordemos que para hacer las operaciones primero hay que hacer las que están adentro del paréntesis así que ponemos a 25 igual a 1 más y en lugar de 25 menos 1 ya ponemos 24 24 por 2 que es este que está aquí ahora hay que hacer antes de hacer la suma hay que hacer siempre primero la multiplicación 24 por 2 nos va a quedar 48 y ahora si hacemos la suma de 1 más 48 lo cual nos queda 49 este es el término que estaría en la posición 25 y como vemos lo pudimos encontrar fácilmente con unas sencillas operaciones sin necesidad de haber escrito 25 términos de la sucesión bien ahora ustedes hagan de tarea lo siguiente a partir de esta sucesión encuentren ustedes la diferencia esta se trata de una sucesión también efectivamente aritmética pero de todas formas compróbenlo ustedes y encuentren la diferencia además encuentren cuál es el término que se encuentra en la quinceava posición y el término que se encuentra en la posición 30 en el próximo vídeo les muestro la solución si les gustó este vídeo den like y comenten si tienen cualquier duda o sugerencia todos los comentarios son bienvenidos